Amigos, volvemos aquí desde lo que es el nuevo club del colegio de abogados. Vamos a conversar con Fernando Múmina, director del proyecto Infraestructura Naturales para retener lo que es el tema hídrico. Bueno, es un evento llamado El Encuentro Merece, Perú Merece, relacionado a la conservación y protección y restauración de las fuentes de agua. Como ustedes saben, por ejemplo, acá en Arequipa, el 95% del agua que se consume viene de la Reserva Nacional Salinas Aguadablanca. Y hay que conservar esa reserva, hay que protegerla y hay que restaurarla. Por eso es que CEDAPAR está haciendo inversiones ahí y uno de los casos exitosos de inversiones en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos es de la empresa CEDAPAR. Así como CEDAPAR está teniendo esta experiencia, en este encuentro Merece, otras EPS, otras empresas prestadoras de servicios de saneamiento, van a compartir sus experiencias para acelerar estas inversiones que, como ustedes saben, el cambio climático y el estrés hídrico y el crecimiento de las ciudades está cada vez más fuerte y más peligroso para la ciudadanía. Por eso es que tenemos que trabajar muy fuertemente en estas inversiones en infraestructuras naturales. Claro, ¿qué medidas también se están tomando en cuenta frente a este fenómeno de la ciudad de Arequipa? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer frente a una sequía, sobre todo en la parte sur del país, no solo Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, es tratar de conservar nuestras fuentes de agua efectivamente, pero frente a una sequía tenemos que controlar nuestro consumo, porque ya tenemos, estamos a un proceso de falta de lluvias, y si no llueve en este periodo que viene vamos a estar, digamos, con más restricciones. Por eso es que tenemos que cuidar el agua ahora para que nos alcance y no tener problemas en esta etapa que viene, esperar que llueva, aunque con el fenómeno del niño el pronóstico es muy reservado respecto a la lluvia. La población que vive de espaldas a las fuentes de agua, ¿no? ¿No tiene dimensión o conciencia de dónde están? Sí, efectivamente, hace 10 años se inició este proceso de cuidar nuestras fuentes de agua, pero no se permitía que las empresas prestadoras inviertan en la fuente de agua, felizmente esto cambió, pero ha sido hace poco, ¿no? Y también el conocimiento y el incentivar a que la población conozca las fuentes de agua es muy importante, ¿no? Hay en Arequipa, la Reserva Salinas Aguada Blanca que he mencionado, que es un orgullo para ellos, además de una fuente de agua, es una fuente de biodiversidad y de conservación de, no solo de humedales y pastizales, sino de animales, de animales, de auquénidos andinos, licuñas, alpacas. Hay también aves migratorias que vienen a visitar las lagunas de las partes altas. Entonces es todo un ecosistema que se está cuidando y así como Arequipa tiene una reserva, deberíamos de tener en otros sitios del país también cuidando nuestras fuentes de agua, ¿no? Reservas Protegidas. Estos 10 años, ¿cuántas EPS ya están invirtiendo en... Sí, efectivamente hay 47 empresas que ya cuentan con tarifas para invertir en sus fuentes de agua. De estas 47, 24 ya han empezado a invertir y hay 11 que están en camino de invertir, esperamos en el corto plazo, porque la verdad es que el cambio climático nos está ganando y tenemos que llamar a la población a cuidar las fuentes de agua. Como decía uno de ustedes, muchas veces la población ha vivido de espaldas a este servicio, ¿no? Siendo que la empresa de agua es la principal empresa de cada ciudad. O sea, el día que se paraliza la empresa de agua, se paraliza todo. Se paralizan los colegios, se paralizan los hospitales, se paralizan los hoteles, porque con qué van a abastecer sus servicios higiénicos, ¿no? Que es lo principal. La empresa de agua es la principal empresa de una ciudad. Y en el caso de Arequipa depende 95% de la reserva, por eso es que tenemos que conocerla, cuidarla, mantenerla y pagar por esos servicios que están prestando las comunidades en las partes altas por conservar estas fuentes de agua, ¿no? Es muy importante y esto lo debemos hacer en todas las ciudades del Perú. Y tenemos que, como les digo, acelerar, acelerar este cambio y tratar de modificar las normas para que se siga trabajando más con las comunidades andinas, altoandinas, con las comunidades nativas en la conservación y no contaminación de las fuentes de agua. De las tarifas de agua, ¿cuánto se destina para este trabajo de conservación? Bueno, en el caso de Arequipa todavía es poco comparado con el resto de inversiones que se tienen que hacer. Hay una proyección de inversiones como de 7 millones de soles en los próximos 5 años, pero se debería de invertir mucho más. Y también invocar a la empresa privada para que haga estas inversiones, ¿no? Aquellas empresas, por ejemplo, hidroeléctricas, que tienen que ver también con el uso de agua y que a ellos también les brindan servicios ecosistémicos porque si se degradan las partes altas, también ellos van a tener menos agua en sus represas para poder generar más energía eléctrica. Entonces, a ellos también les es conveniente que se conserven las fuentes de agua. O las empresas industriales, ¿no? Las que producen, por ejemplo, gaseosas o cervezas también, deberían de invertir en la fuente de agua. Las empresas de turismo, ¿no? Los hoteles también deberían de hacer una contribución especial, además de pagar la tarifa de agua, ¿no? Porque esto es un caso excepcional, un caso adicional que se tiene que proteger de manera acelerada las fuentes de agua, ¿no? Sabemos que la empresa San Roberto siempre está invirtiendo en la ciudad de Arequipa, ha construido plantas de agua y también de tratamiento de aguas residuales. Eso es bueno para el medio ambiente también, pero tenemos que acelerar más las inversiones y acelerar estas inversiones, sobre todo en las fuentes de agua, que es lo principal que tenemos en una ciudad. Como les digo, si no tenemos agua, la ciudad se va a paralizar. Por eso es que necesitamos conservar nuestras fuentes de agua, ahorrar agua en la ciudad, tratar de conservar y hacer un uso muy racional del recurso. Justamente hablando de ese tema también, ¿no? ¿Cómo influiría esta conservación de agua en torno a lo que cultivan el arroz? Porque vemos, ¿no? Que también es un manantial prácticamente lo que dicen para cultivar arroz. Sí, sí. Sabemos que el arroz de camaná es muy bueno, muy rico, ¿no? El camaná es cierto. Pero tenemos que tal vez mejorar el uso del agua, ¿no? Y sabemos que eso está en la parte más baja, pero después de ahí todavía siguen, hay otras ciudades que matarán y moviendo que necesitan agua, necesitan seguir usando agua. Y tenemos que tratar de hacer cultivos más eficientes, ¿no? Además que hay un daño al propio terreno, ¿no? Porque después ya no podemos producir igual, el terreno se saliniza por el mismo cultivo. Y tenemos que ir poco a poco cambiando. Yo sé que es difícil, sé que tenemos fama de tener un buen arroz, pero no es una ciudad del sur como para tener ese tipo de producción, ¿no? El ajo, la cebolla, mejor por ahí, tal vez que son cultivos que son más eficientes en cuanto al agua, deberíamos de invertir en eso, ¿no? Se requiere efectivamente hacer un poco de inversión para cambiar, ¿no? El tipo de cultivo que tenemos, ¿no? Por último, Fernando, ¿qué se debe hacer para conservar el agua, estas fuentes de agua que tenemos en Arequipa? ¿Qué políticas se deben implementar? ¿Qué proyectos más que todo, no? Ahora vamos a conocer varias experiencias. Vemos que se están haciendo cochas acá en Arequipa, están haciendo zanjas de infiltración, también para... Ese es otro tema, el acuífero de Arequipa tiene que cuidarse y conservarse y no contaminarse. Tenemos que hacer más restauración de pajonales, de pastizales. Tenemos que invertir mucho en la conservación de los humedales, que son, digamos, las esponjas, donde efectivamente en las épocas de lluvia se absorbe el agua y esto se va adrenando poco a poco durante el resto del año, cuando ya no llueve. Estos humedales no deben ser extraídos. Sabemos que hay una extracción ilegal de humedales que después se venden en los viveros. Eso es algo, como les digo, ilegal, que tenemos que evitar y penar y sancionar. Eso es para empezar. Hay que cuidar, conservar, restaurar estos humedales y evitar su degradación. Para eso son las experiencias que vamos a conocer aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. El director de Proyectos de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, Fernando Momí Ádano, que ha indicado en torno a este cambio climático que se nos aproxima la importancia de la conservación de las diferentes fuentes de agua que se encuentran en nuestra ciudad. Ha indicado en torno también a esta práctica de la Rosa, indico que también se debe buscar un proyecto para de esta manera mejorar el uso del agua y ver otros productos que no requieran también tanto uso de este mismo recurso, así como también ha indicado en términos de la desalinización del terreno. A su vez también ha manifestado en torno a estos proyectos que se deben hacer para conservar los recursos hídricos, es decir, las fuentes de agua indica, el recurso acuífero también, que tampoco debe evitarse con su contaminación, ya mencionado en torno a la creación de coches para combatir este cambio climático que poco a poco viene afectando a Arequipa, al Perú y al mundo. Esta es la información que podemos compartir en esta tarde de la mañana, volvemos con más información, ¿no? Indico también por otro lado, antes que nos entendíamos, de que no, el Encuentro Nacional de Mereza Hídrico que se viene realizando aquí en el Club del Colegio de Abogados los días 18, 19, 20 de octubre, justamente es para compartir experiencias y de esta manera buscar políticas y propuestas, ¿no? que puedan ayudar a la conservación de estas fuentes de agua. Esta es la información que podemos compartir en esta tarde de la mañana, volvemos con más información.